¿Cuánto le cobra de comisión su AFP? Eh, no. Ah, me pillaste. Creo que el 10. Eh, no, no lo tengo claro. ¿Porcentaje? No. Es muy probable que usted tampoco lo sepa, pero es un dato fundamental para nuestro bolsillo, es que la comisión es el porcentaje del sueldo que todos los meses le pagamos a una AFP para que administre nuestros fondos de pensiones. Hasta ahora, la más barata era modelo, sin embargo, fue superada por la AFP-1, quien ofertó un 0,49% del sueldo mensual y así se adjudicó la licitación de nuevos afiliados. En una AFP nos pone muy contentos haber presentado la comisión más baja en la licitación de nuevos afiliados al sistema previsional. Significa hasta casi tres veces más bajo que otras AFP. Es la segunda comisión más baja de la historia del sistema, pero ¿cuánto cobra cada gestora por administrar los fondos? Tras uno, se encuentra Modelo con un 0,58%, le sigue el Plan Vital con un 1,16%, Habitat cobra 1,27%, Capital y Cuprum un 1,44% y Provida con una comisión de 1,45%. Hay una baja de un 15% en el precio con la oferta de administradora 1, eso es muy importante, 15% bajo el precio. A contar de octubre, todos quienes ingresen al mercado laboral quedarán afiliados automáticamente en la AFP-1, un tema no menor, ya que se puede generar un ahorro importante en el sueldo que recibimos cada mes. Por ejemplo, si consideramos un trabajador que gana un millón de pesos mensual al año, pagará a la AFP-1 58.800 pesos por concepto de comisión. Si consideramos la más cara, pagará 174.000, o sea, una diferencia anual de 115.200 pesos. Representa también una posibilidad a aquellas personas que se encuentran en alguna otra AFP pagando una comisión más alta de poder cambiarse a esta AFP para poder pagar una menor comisión. Recomendamos a los afiliados que puedan ver en el sitio web de la superintendencia de pensiones, en la sección informa que decide, y comparen cuánto pagan los dientes de AFP y cuánto pagarían en esta AFP que ha decidido cobrárselo con el 49%. Beneficio al cual pueden acceder todos los afiliados al sistema, los que ya están en uno, y quienes deseen cambiarse para aprovechar estos menores costos de administración, una de las variables que incide a la hora de elegir quién se hace cargo de nuestros fondos para la jubilación.